Hola a todos, soy Elena Alcardia, responsable de fisioterapia y osteopatía infantil del Centro Médico y de Rehabilitación Premium Madrid. En el vídeo de hoy quería hablaros de la bronquiolitis, en cuanto a qué es, con qué signos y síntomas cursa, cómo podemos prevenirla y qué puede hacer la fisioterapia respiratoria en este tipo de infecciones. El motivo de hablar sobre este tema es principalmente porque los estudios científicos nos demuestran que la mayor incidencia, los meses de mayor incidencia de estas patologías suelen ser entre diciembre y enero, aunque también se pueden alargar hasta abril. Es el mayor tema de hospitalización, el mayor motivo de hospitalización en niños menores de 12 meses y por eso un poquito para que sepáis en qué consiste. La bronquiolitis es una inflamación de las vías respiratorias bajas y que normalmente suele venir precedida por una infección de las vías respiratorias altas y esa infección suele darse por el virus respiratorio sincitial. Suele darse en los niños menores, o sea, los niños con una edad comprendida entre 0 y 2 años y sobre todo en los niños varones. Dentro de lo que es la bronquiolitis suele cursar principalmente con tos, mocos, fatiga, irritabilidad, aunque también con dificultad respiratoria y sobre todo los signos para ver esa dificultad respiratoria suelen ser los aleteos nasales y el tiraje entre otros. Dentro de lo que es la bronquiolitis principalmente cursan con una hipersecreción, que es decir, un aumento del moco, de la producción de ese moco, que sumado a la inflamación de esas vías respiratorias lo que se provoca es una obstrucción bronquial y es ahí donde la fisioterapia respiratoria juega su papel más importante. Lo que hace es movilizar y eliminar ese moco para poder desostruir esas vías respiratorias y poder mejorar esa ventilación pulmonar. ¿Como consejo para hacer en casa y poder prevenir y mejorar estas infecciones? Pues principalmente tener todas esas vías respiratorias altas limpias y eso lo haremos con lavados nasales en casas diarios con suero fisiológico. Lo haremos principalmente antes de comer y antes de dormir para que pueda haber una calidad de vida en el niño muchísimo mejor, incluso con la mejora del sueño. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya podido servir de ayuda, que si tenéis alguna pregunta o consulta os invito a que podáis dejarme un comentario en el vídeo, que yo estaré encantada de poder contestaros. Y bueno, muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.